y datos ahorita si quiere le compartimos es muy mala verdad también por la forma de que me enteré a través de un canal de noticias y ver que mi hermana su mamá que vivía ya mismo en Estados Unidos en Maryland había compartido un moño negro entonces de ahí más o menos fui haciendo la idea de que había sido un soberano Alejandro tu hermana principalmente es lo que ella lo que necesita es que se le brinde la ayuda humanitaria por parte de nuestro gobierno y que se le apoye para poder ir a a darle el último adiós a su hermano y 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